Yo es 10-5 y así va a estar, con frío, mañana también máxima 10, va a llover y va a mejorar un poquitito, viernes, sábado y domingo, fresco, pero por lo menos vamos a tener el sol y cielo celeste. Ya saluda a todos mis compañeros, pero quiero arrancar con el partido. Alguien me puso acá un mensaje, viste que ahora como nos ven en YouTube, alguien dice, che, López doble vara con San Lorenzo. No, 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 ahora te voy a explicar lo que yo pienso del partido. Doble vara nunca. Primero tengo que hablar del que ganó, Vélez. Qué buen equipo es Vélez, qué buen equipo es Vélez, la verdad que el entrenador levantó a este plantel, eligió bien algunos refuerzos, potenció a los jugadores, sabe cuándo poner a los pibes, está tocado también, está tocado, tocado por la varita mágica, tiene energía positiva el entrenador porque le sale todo bien, hizo muchos goles sobre la hora en el torneo anterior, ayer ponía un pibe y el pibe le hace el gol a los 18 años y en el debut, el arquero salga una pelota que era el 1-2, el arquero salga una pelota que era el 1-2, tremendo remate de Irala, pero en líneas generales Vélez lo ganó bien el partido, tiene cosas del Manchester City en un momento porque el gol, el primero es un golazo, y el gol que erró Tiago Fernández, también era un golazo, un golazo que uno lo mira en la Premier, es raro ver ese gol, esa jugada, ilvanada, colectiva, de casi todo el equipo, con el 4 dándole la pelota a Piscini, Piscini levantando la cabeza, tirando al centro atrás, que Romero no llegue y llegue Tiago Fernández al vacío y la tira afuera, ese era el 2-0, y ahí terminaba el partido, pero bueno, no lo hizo, creo que los cambios de Romagnoli, de poner a esos chicos en el medio, le dieron otra dinámica, y Vélez se cansó, raro, porque estamos elogiando muchísimo nosotros al preparador físico de Vélez, porque lo vemos que tiene la técnica de siempre Vélez, y mucha dinámica, juegan a velocidad, entonces eso no lo tienen muchos equipos, jugó 5, desde que volvió el fútbol a hoy, 5 partidos, ganó los 5, es muy difícil ganar 2 partidos seguidos, 3, imagínense en 5, y con un rival importante como San Lorenzo de Almadero, y lo deja afuera, entonces lo primero que hay que decir es, salud Vélez, aplaudir a Vélez, esa Villa Olímpica interminable, porque ayer Tiago Fernández, el pibe Carrizo, Valentín Gómez, Ordóñez, impresionantes, García cuando entró que venía de París, buen ojo para los refuerzos por el arquero, ¿qué arquero? Yo no la veía esa, esa me la comí, te digo, ese arquero me lo morfé, no lo había visto bien, yo en Tucumán, Michael Santos, buen ojo, porque ya el otro día entró y hizo un gol, ayer ojos bien abiertos, Amagó a patear, y toca, estaban offside, es cierto, porque también Liga Vélez en eso, no teníamos VAR ayer, si tenés VAR, te anulan el gol, iban 80 minutos, iban a penales, no hubo VAR ayer, bueno, inhabilitado por poco, difícil de ver, para línea, era muy difícil de ver. Ahora, quiero ir a San Lorenzo, que por supuesto, es el mayor enojo, y yo siempre miro esto, pasa en todas las redes sociales, gentiles, después te voy a escuchar, porque le saqué fotos, ayer era tendencia Pipi, era tendencia Romagnoli, era tendencia San Lorenzo, era tendencia Bomberg, era tendencia. Pero no era tendencia Moretti, y cuando pierde Estudiantes, no es tendencia Verón, y cuando pierde Ríos, no es tendencia Francesco, cuando pierde Boca, es tendencia Riquelme, pero porque lo arman, está armado. A Moretti lo puteando lo partí, lo puteando lo partí. Ha hecho cosas también, pero no era tendencia, vos mismo lo decís. son los protagonistas principales de la tendencia. Moretti presentó un recibo que no fue. No, está bien, pero viste los mensajes, a Moretti lo mata. Sí, lo mata, lo mata. Bueno, son los costos que vos tenés que pagar por echar un técnico de hilo y traer al de la reserva, que lamentablemente, porque lo queremos a Pipi. Pero política hay en todos lados, en todos los clubes. Sí, pero en Boca está exacerbado. Independiente, cuando pierde Grindetti, no, olvidate. Pero no es tendencia, vos fijate, te desafío que lo veas. Porque no fueron el número 10 de Independiente, ni de Riva, ni de San Lorenzo, o sea, estamos hablando de un ídolo popular. Y porque a Riquelme no le perdonan haber sacado el macrismo del club y actúan en consecuencia. El macrismo es un poder muy fuerte. Yo te digo que pasan todos los clubes. Yo te discuto que como con Riquelme no. Francesco, ¿y alguna vez es tendencia? El elogio a Riquelme es exacerbado como la crítica a Riquelme porque estamos hablando de un ídolo. Está bien. Déjame salir con San Lorenzo. Riquelme también es ídolo. Nunca es tendencia cuando pierde estudiante. Si Verón es campeón y que se le está. No, no, no. Cuando pierde o antes de ser campeón cuando no ganaba, nunca era tendencia. Y es tan ídolo como Riquelme. Nosotros lo hemos criticado mucho a Verón, pero me parece que... Sí, nosotros sí. Sí, me parece que Verón... Es cierto, por ahí no hay tanta política porque no hay tanto opositor a Verón y si hay una... Porque en Boca pasa lo mismo que en el país. Pero pará, déjame ir con San Lorenzo porque... A ver, ¿por qué yo digo que si fuese San Lorenzo te haría recaliente, primero? Te haría recaliente, recaliente porque el equipo antes no perdía. Con Insúa no perdía. No perdía clásico, no perdía partidos importantes, pasaba de ronda. No jugaba bien por ahí, pero por ahí Insúa... No le hacían el primer gol, Gustavo. Claro, porque Insúa, ¿qué veía? Que el equipo era medio pobre, entonces jugaba más o menos a defenderse, a dejar la piel. Pero, ¿a qué voy yo? En el segundo tiempo, San Lorenzo jugó mejor que Vélez, lo empató, creo que acertó con los cambios, hasta el gol, después casi mete el segundo, Irala, era un golazo, lo tapa el arquero, impresionante, impresionante Marquiori, y San Lorenzo iba, y córner, y córner, y centro, y lo tenía, y lo tenía, no entendía el cambio de cuello porque venía a hacer el gol, ¿para qué lo sacas? Y rinde ahí más, ¿eh? Claro, pero lo saca, al que hizo el gol, ¿qué entiendo que vio Pipi? No hablé con él, que lo ganaba de arriba, porque a Marquiori le vi un defecto ayer, no sale mucho. No sale nunca. No sale, en los centros no salía, le cabeceaban, y además Vélez tiene jugadores bajos, lo dijimos ayer en la televisión, tiene jugadores bajos, y a mí me llamaba la atención, que Pipi saque a Campi, no jugó mal, condujo bien, pasa que claro, traba y pierde, un central no puede trabar y perder. Traba y pierde, y aparte el primer gol es en el lugar de él. En el lugar de él. Entonces, ¿pero qué veo yo de valorable para San Lorenzo? Me gusta el que sale y llora, Braida, yo quiero tener un jugador así, en mi equipo, el equipo lo empató, lo fue a buscar, le jugó mejor, creo que se cansó físicamente Vélez, hablamos de lo físico, creo que la dinámica de los pibes de San Lorenzo, le ganaban la segunda pelota, le dominaban el partido, le tenían el balón, lo atacaban, creo que Vélez, al tener a cuatro o cinco muchachos amonestados, marcaban punta de pie, porque tenía Ordóñez y Bouzat, los dos medio centro, amonestados, y marcaban así, con miedito. Aparte levantó mucho Irala el segundo tiempo. Levantó mucho Irala, el pibe Sosa condujo bien, el tres iba al ataque, el perrito barrio entró con... Y la verdad que estaba, en el momento que hace el gol Vélez, estaba dominando San Lorenzo. Sí, sí. Entonces por eso digo yo, yo, que por supuesto estoy más frío que los hinchas de San Lorenzo, porque a ellos les duele la derrota, y los entiendo, porque a mí también me dolería, en el momento que estaban para ganarlo, empiezan a perderlo. De hecho, las declaraciones de los chicos de Vélez, ayeres, la verdad, no jugamos un buen segundo tiempo, pero lo sacamos adelante, porque este equipo lo saca adelante siempre, viste, que siempre gana sobre la hora Vélez, y tiene... Tienen algo en común los dos, tienen pertenencia los dos, San Lorenzo también. También tiene pertenencia, a mí me gusta eso, viste. Braida y Remedi no quería salir. No quería salir, y Romagna dejó la piel, allá la fue a buscar. Lupán. Este... La verdad que... Y Lala también. Y perdió con un equipo que está a punto caramelo, hace un tiempo que fue finalista, viene ganando un seguido, y además siempre tiene algo, viste. Porque ayer encuentra el segundo gol, y entra Michael Santos, y da el pase gol, y entra Carrizo, y hace el gol. No. Y entra Pellegrini, y traba el gana. Y además hay que destacar, el mercado de pase de Vélez. Más allá del trabajo de Quintero, desde que arrancó. Porque en el comienzo tuvo ese partido con River, después de ese partido hablaban muchos de la continuidad de Quintero. Salida, salida. Se pudo reponer. Salida, Leo. Los pibes, la verdad, que rinden. Ayer apareció otro pibe, que debutó y hizo un gol, este chico santiagueño Carrizo. Increíble, porque justo ayer habíamos hablado de esto en el programa. La cantidad de pibes que... De la Villa Olímpica. De la Villa Olímpica. De la cantidad de pibes que saca Vélez, y ayer debutó otro, y debuta con un gol. Ahora, a lo que voy yo, es que más allá de esta base de pibes, y de Aquino, Pizzini, jugadores que también fueron importantes para salvarlo a Vélez del descenso. Porque hay que decir esto, ¿eh? Michael Santos. Vélez estuvo peleando hasta última fecha. La última fecha. Hasta última fecha, literalmente. Peleando por no descender, ¿eh? Moisés Barlanga. Aparte de esto, el mercado de pases es muy bueno. Romero. Brian. El otro día, se va caliente de la cancha. Porque lo sacan. Porque lo sacan. Dicen, no, dejame hacer gol. ¿Por qué? Y la veía fácil, aparte, con defensa. No, no, pero ¿por qué? No sé. Porque vino Michael Santos. Claro. ¿Viste el pase que le da? No, no, no. ¿Qué hace Romero? Dejame hacer un gol, porque ahora vino Michael Santos. Claro. Entonces, si Michael Santos entra y hace un gol, tres partidos más, Romero va al banco. Entonces dijo, dejame. Allí lo dejó, hizo el gol. El técnico tiene manejo sobre el grupo, ¿eh? Eso es importante, manejo sobre el grupo. Y seriedad. En toda índole manejo sobre el grupo es fundamental. Seriedad, seriedad. Y vos fijate lo que dijo... Me encantaría hablar con Moretti sobre manejo del grupo, así que es muy difícil. Vos fijate lo que dijo Brian Romero después del partido. Como lo destaca Quintero. Porque muchas veces los jugadores hablan de los técnicos y es biribiri, porque después en la cancha no se refleja aquello que dicen afuera. Sin embargo, Vélez juega muy bien y cuando le tocó hablar a Romero habló mucho del técnico. Che, bien mamana, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Muchas clases. Esa dupla central es buena, es fuerte mamana. Y volvió bien Valentín, ¿eh? Porque vos que te quedás en la cabeza. Se frustró el plazo arriba. Muy bien Valentín. No pasó la revisión. Muy bien Valentín. No, pero muchas veces. Ayer tenías, en un momento tenías seguida a García en la cancha. García. Selección. Valentín, no, pero hablá de los chicos. Ah. García, no, hablo de inferiores de Vélez. García. Valentín. Valentín Gómez. Ordoñez. Hizo el gol. Bousat. No, no, Bousat no. ¿No de inferiores? No, Bousat de Boca. Ah, tenés razón. Pará, después te entró mal el Carrizo. Sí. Hizo el gol también. Y ahí nos quedamos, ¿eh? No, no. Tiago, Tiago. Tiago Fernández. Entró el Perricone. Entró. Entró Perricone en el... Cuando hace el gol, Perricone para hacer tres centrales. Y está Zarco que pinta para Clá que está en conflicto. Está bien. Está bien que esté en conflicto porque lo primero... Pará, San Lorenzo puso al pibito al tres por Horaida. Bien. Sosa bien. Sosa bien. Irala bien. Barrio. Irala bien el segundo tiempo. El segundo tiempo. El primer tiempo jugó muy mal. Irala le ganó siempre a Quino y ganó la mitad de la cancha. Muy mal jugó el primer tiempo. A mí hay un jugador que me llama la atención por arriba de la media. Para mí, ¿sabés cuando empezó a jugar bien Irala? Cuando el doble 5 de Vélez estaba amonestado. Como Mete Ordoñez. Me encanta Ordoñez, ¿eh? Porque cuando estaban amonestados esos dos muchachos jugaban, hacían sombra. Sí. No marcaban como antes. Hacían sombra. ¿Qué decías? No, que San Lorenzo también tiene chicos. Lo que pasa es que son distintos los momentos de San Lorenzo y Vélez. Entonces es más fácil para un pibe con... A ver, ante un pibe... Fíjate que ayer la gente lo veía Campi. Claro, ¿viste? Sí, yo la me lo pedí. Pero fue una jugada esa de Romagnoli. La semana que viene juega con Atlético de Tucumán. Sí. El sábado. Acordate. El arquero. Tepicchio. Romagna. Campi. Campi. Decí que Braida está adicionado. No, el martes jugaba con Mineiro. El martes jugaba con Mineiro. No, tiene que ganarle Atlético de Tucumán. El martes jugaba con Mineiro. Me parece que es distinta a lo que piensa Romagnoli. Igual vos me mostraste... ¿Sabés qué me hiciste pensar en algo? Porque yo no lo pensé así. Y tenés razón. Por eso es una cosa de pensamiento crítico en el periodista y la crítica sin pensamiento. Yo no lo había pensado. Y tenés razón en lo que dijiste de Romagnoli. Porque San Lorenzo tuvo Hidalguía en el segundo tiempo. Nosotros generalmente no pensamos. Escupimos. Es una crítica personal y lo veo ahora. Cerrá Seri... Pon un poquito de la política. Cerrá Seri y nadie y qué, ahora está bien que se le pegan a las mujeres casi. me parece. Pero bueno, volviendo al pensamiento crítico. No, tuvo buenas cosas San Lorenzo. A mí me... El segundo tiempo levantó... El primer tiempo lo bailó Vélez. Sí, sí. Se quedó corto. Vélez se quedó corto. Ahora, cuando lo fue a buscar... Casi le gana. Casi le gana. Y ¿sabés qué me gustó? Cómo la fue a pelear el partido. Porque era de San Lorenzo cuando hace el gol Vélez. Era de San Lorenzo. Sí, sí. Estaba... Saca Quino el técnico. Saca Quino. Saca Piscini. Estaban cansados. No le llegaba a Romero. Tiago Fernández ya no hacía la diferencia. Qué bueno es, Gustavo. El doble cinco estaba amonestado. Y son pibes que salieron. Lo tenía San Lorenzo el partido. Ahora, vos fijate cuando hablamos de los pibes y el momento de llegar o de consolidarse a primera. Porque hoy yo te pongo un pibe de inferiores con capacidades similares. Y es probable que si le toca jugar en San Lorenzo no rinda. O en Independiente, por dar un ejemplo. Y si le toca entrar en Vélez, sí. No, yo digo... ¿Pero eso cambió menos ganos? ¿Cuánto cambió menos ganos? No, 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 no. ¿Cuánto hace el 0-5 con River? No, pero yo te voy a decir... ¿Y fue la tercera fecha del año? Yo te digo la diferencia. El año pasado, pero yo le sé. Yo te digo la diferencia. Claro. Vos pones a un pibe Santi López es el mejor de Independiente de los últimos tres partidos. No es Néstor. No, no, sí. Cuando lo puso Tocali. Hoy da algo mismo. No, no, no. Pero no todo viene en Mendoza. Cuando Tocali pone a Santi López en Independiente fue el mejor del equipo. Y yo decía, chico, paren que es un nene de 18 años. No le tiren. Más tanto uno cuando fue a River a jugar en primera, que es un crack el pibe, 16 años le digo, che, juega bien, pero no le tiren toda la responsabilidad al pibe. Porque, ¿cómo te va a salvar? A la guerra, al frente te pones un pibe de 16 años. No. Entonces, el pibe Tiago Fernández juega con Aquino, juega con Romero, juega con Piscini, juega con Boussat, juega con Mamana, juega con Elí Agosto, juega con los grandes. Ese es el punto. Ese es el punto. Si vos pones un, ah, si vos vas a poner cinco pibes, no, ya no puedo. Pero juega con los grandes y en un equipo que anda bien. No, y con los grandes. Si pones a todos los pibes en un equipo que es un desastre, que putean a los dirigentes, que no gana, llámese San Lorenzo, independiente el que fuere, es muy difícil. Estoy de acuerdo con vos, pero vos podés cargar con esa responsabilidad. Pero vos podés jugar con grandes en otro plantel que no son líderes positivos. También puede ocurrir eso. En Vélez, evidentemente, todos esos que ustedes nombraron son líderes positivos. Y jugadores recuperados, porque Aquino en su momento era cuestionado. Piscini era cuestionado. Más que no se quiera quedar en Vélez, aquí no. ¿Eh? ¿No se quiere quedar? No. Es un lugar en el mundo. Sí. No se quiere quedar, pero igualmente demuestra compromiso. Después hay otros jugadores que ya sabés que no van a continuar en el club y que termina la historia. Pero Aquino se reinventó en Vélez. Pero hay un tema fundamental. En Cerro Porteño jugaba bien. En Cerro Porteño que no terminó muy bien, pero tuvo un buen momento. Hay un tema fundamental que nos vamos a olvidar cuando le toque la mala. y es Gustavo Quinteros, ¿eh? Porque el técnico tiene una ascendencia sobre el grupo. Lo elogié yo recién. Ah, vos sí. Pero cuando empieza a perder se le va a pegar. Como a todos. Acá, como a todos. Porque muchas veces el pensamiento crítico no tiene un... Es bueno criticar. Tiene un montón de cosas buenas. Pero ¿sabés qué tiene de más? ¿Sabés qué tiene de más? Tiene un cinco. Tiene un jugador, para mí, para mí, que tiene corte de selección. Van a decir que soy un exagerado. Perfila con las dos piernas. Ayer hizo su primer gol, pero no solamente hace el primer gol. Para con... La para con derecha y define con zurda, con pie abierto, como si tuviera en el patio de la casa. Sí, una categoría. Primero con el primero, chico. Te pega patada. Tiene pegada de patada. Ayer pegó una patada... La gente que me está escuchando dice, está loco. Pegó una patada hermosa ayer. La patada se pega en la mitad de cancha, se corta avance, se justifica la amarilla. Un jugador fenomenal, Ordóñez, ¿eh? Sí, y te voy a decir algo que tiene el entrenador en Vélez hoy. Que tiene un montón de cosas buenas y además tiene... Sí, tiene un... Traste Bianchi tiene, Traste Gallardo. Tiene un culo tipo Bianchi, Sí, sí. Porque te digo una cosa, ha ganado Vélez los partidos en el minuto 90 y pico muchas veces. Sí, sí, sí. Y ayer estaba para perderlo. Ayer estaba para perderlo. Se quedó sin pierna, como dijiste vos. Se quedó sin pierna. Y San Lorenzo le comió el medio... El barucho de Perrito Barrio le hizo bien y para mí fue fundamental lo que hizo Pipi de enrocar a Reali con cuello. Mejoró Reali. El que anda mal es el 9 de San Lorenzo. Matías, Reali aparte es un jugador importante para las jugadas con pelota detenida. Y vos ayer se afuera roja igual. Seguime con Bruera. Seguime con Bruera que yo lo vi. No critico por criticar. Yo lo vi en Bruera. Puedes jugar a lo que... No tiene un centro igual. Puedes jugar a cabecear. Con los pies. Sí, no, no. Pero eso es con ese problema. Lo vi a Cantelli jugar en un partido que me mostró por el video con Paman. Rebota mucho mejor. Es para otro tipo de juego. El problema de San Lorenzo y de muchos equipos. Para mí hoy es el 9. No tiene... En Bomberga no está bien. Y entra Bustos que quiere hacerle el gol del año. Ahí está. Pero ¿cuál es el problema de San Lorenzo y de muchos clubes? Entró con Independiente y quiso hacer el gol del año. Ayer entró y le quiso dar de media vuelta a su compañero. Es el problema de San Lorenzo, el problema de Talleres y el problema de un montón de equipos que venden a buena guita o más o menos y no compran en relación a lo que venden. Y San Lorenzo que está sufriendo la partida de varios equipos. Te de pedir, Gustavo. No, no está bien. Tenés que pedir hablar con el presidente de San Lorenzo porque el presidente de San Lorenzo tiene que explicar. A nosotros no nos cuesta hablar con el presidente de San Lorenzo. En las transmisiones no podemos hablar con el presidente de San Lorenzo. ¿Por qué no habla? No, no, no sé si no lo pasa. No sé qué pasa. Pero bueno, lo que digo es que es que hay que hablar. Hoy San Lorenzo tiene 2-9 para jugar otra cosa, no para lo que quiere jugar. Pero bueno, ¿por qué? Decime, decime. A ver, contame. Y por qué se te peló de San Lorenzo. Para ir mucho más, obviamente. Quedó en la nada. Quedó en la nada acá. Daniel Vila denunció que compraron a Real y con un recibito que decía pagado y era del chino. ¿Tuyo era? No, no, no. Chino, no, no. Bueno, de otro. No hay tan chanta tampoco. No pasó nada acá. No, no, no pasa. No pasó nada. Nadie renuncia. No, no pasa nada. Seguimos con los trajes caros. Es un escándalo. Caminando al presidente de San Lorenzo. ¿Cómo fue esto, amigo? Yo soy socio de San Lorenzo. ¿Qué pasó con esto? Tiene que explicarlo. Pero obvio. No, parece que se metió en un lío porque se metió en declaraciones. Me gustaría preguntar. Pará, pará. San Lorenzo acaba de recibir, me parece, por ahí no recibió toda la plata todavía, 7, 8 palos por Giai. 4 palos por Vareiro. Son 12. 2 palos por Martegani. 14. No la recibió toda. Tuvo que levantar las inhibiciones. Pero pará que no levantó 5 o 6. Tiene que levantar varios muertos. Ahora, el tema es el siguiente, porque yo también me quiero meter un poco en la piel de todo. ¿Viste cuando decían che, Enrique Hermes porque traía este? ¿Dónde hay uno para traer? ¿Dónde hay uno para traer? Porque digo, se te va Vareiro. Bomberga había hecho algunos goles con Vareiro. Y con Insúa. Sí, había. Y con Vareiro. El Bomberga fue un buen paso. Porque Vareiro le hacía claro con Insúa como técnico porque a Romagnoli lo vendieron como un estilo diferente al de Insúa y traes 2-9 para jugar a lo que jugaba Insúa. A mí lo que no me gusta es que si el pibe se quiere ir de San Lorenzo porque Bomberga se quiere ir de San Lorenzo y no le va bien a Europa y quiere volver a San Lorenzo. Y pasó con Gaich. Casi pasa con Gaich yo lo mismo. Yo no le quiero pegar a Bomberga. Bomberga era un jugador pero el 9 era Vareiro. Una cosa es jugar con Vareiro y otra cosa es jugar de Vareiro. Yo lo veo al 9 de San Lorenzo. Por lo menos estos partidos recién arranca todo. Le cuesta. Todo le cuesta. Que no acierta con el 9 porque tenés un ratito de Reali, un ratito de Cuello, un ratito de Barrios pero no tenés un ratito de 9. No, no tenés el tipo que la la meta en el asco. Porque ayer entró Michael Santos pase gol. Romero, gol. No, y otra característica muy buena de Quintero eso es recuperar jugadores. Y ojo que no lo logre con Pellegrini, eh. Que ayer entró y entró muy bien. Entró bien. Mete el pase gol pero es un jugador que también se había perdido un poco en la intrascendencia pero es muy joven que no lo recupere. Lo del técnico importantísimo es el cambio de actitud de Vélez lo que hizo con Boussat lo transformó. Boussat en gol. Ahí está. Para mí la clave de Vélez la clave de Vélez es el doble 5. El doble 5. Boussat, Ordóñez, Ordóñez, Boussat. ¿Qué es lo que le da la dinámica al equipo? Ordóñez lo llevó a la mesa de luz, eh. Es una cosa de locos. Y Boussat terminó de capitán era puteado en Vélez jugaba de extremo izquierdo. Se perdía la rata. O sea, ¿de dónde jugó Boussat toda la vida? Extremo izquierdo. Es un gran acierto. Y le dijo no, vas a jugar acá y ese es el acierto de Vélez. Es tremendo ese. Porque ahí vos tenés los centrales que van se la dan el medio es clave. El medio es clave. Si vos ponés carretas en el medio vas a jugar como una carreta. Si vos vas a jugar con jugadores con dinámica vas a hacer dinámico. Intero logró que jugadores cuestionados y algunos hasta puteados hoy sean aplaudidos. Pizzini, Aki, Boussat. Sí. Lo puede conseguir con Pellegrini, eh. ¿Viste cómo va la cancha? Sí, puede ser. No, no. Van con una alegría. Va de la época, viste cuando sea campeón de todo con Bianchi, con Piazza. Con la seguridad de que el equipo va a responder. Va a responder. Te va a representar. Exactamente. Te va a representar. Eso es lo bueno. Y a mí, entiendo el enojo de San Lorenzo, lo entiendo, me parece que el equipo, si yo fuese del ciclón, estaría bastante mejor porque me representaron en el segundo tiempo. O sea, les dolió perder, lo fueron a buscar, estaban para ganar y lo perdieron. Esto en la rápida. Todavía no lo analice tanto. En la rápida. Hace buenos cambios, Pipi. Lee mal de entrada. En la rápida. En la rápida. Quizá me equivoco. Por eso digo, en la rápida creo. Que hace bien los cambios. Pero de entrada digo, yo tengo que jugar con Campi y con Romagna. Son dos asquebolistas. No me pueden hacer un gol por pase filtrado. Me parece. En un partido que no hay mañana. No, pero se suelta el 5, que es Ordoñez. Se suelta el 5. Como Rom. Te sorprende. Y va a el 9 y no lo siguen. No, no hay cobertura al pase tampoco. Fíjate que la paraquina, y mete con la cara externa. Es que todos pensaban que iban a patear. Todos pensaban que iban a patear Thiago. Y se la dio a Quino. Todos pensaban que iban a patear a Quino. Y se la dio a Ordoñez. Y Ordoñez hizo el gol. Es una jugada del Manchester City. Estaba laburada esa. Del Manchester City. ¿El gol de De Bruyne? No, la jugada, sí. No, pase de De Bruyne. Pase de De Bruyne, gol de Foden. Sí. O de Julián. Y el gol que era a Thiago Fernández es un gol del City. Es un gol de Walker. De Walker para Foden, Foden para De Bruyne, De Bruyne para el medio. Y aparición de cualquier de Grilich. Porque le pegó con la de Palo. Era gol de Grilich. ¿Por qué le derra? Porque le pegó con la derecha. Eso tiene que elaborar. ¿Por qué le palo? No, bueno. Eso no tendría que haber palo. Bueno. Siglo XXI no tendría que haber pierna de palo. ¿O no? Sí, pero hay todavía futbolistas que con la otra pierna. Pierna de palo. Tanto esto, sacalo, una horita, contra el paredón como lo dijo. Ah, bueno, sí. No es más pierna de palo. Una cosa es que vos no le pegues igual con tu pierna hábil y con la inhábil. mejorá con la otra pierna. Se ha perdido un poco eso, ¿no? Del jugador que se quedaba una hora después de la pierna. Se ha perdido. Se ha perdido. Se ha perdido. San Filipo tenía un frontón en el jardín de la casa. Él siempre lo contaba. ¿Cuánto le hizo? Aparte, se iba de alentamiento de San Anensio y se ponía a pegarle al paredón una y otra vez, una y otra vez con la derecha, con la izquierda, con la derecha, es una crítica. Podría cerrar igual un gol, ¿eh? Pero digo, ahí le pegó muy mal por la pierna. Hoy los pibes se van volando en las prácticas. Tienen que no. Sobre todo el zurdo con la derecha. El zurdo con la derecha. Es difícil. El diestro con la zurda ahí te puede hacer algo. Ahora el zurdo con la derecha que es muy zurdo. Y es lo que le pasó. El único que lo corrigió fue Borgui porque tiraba la rabona como si tuviera la pierna. Claro, claro. Fijate que el único partido que ganó Pipi fue con gimnasia. Es cierto que ganó con Chacarita también difícil en Chacarita. Exactamente. Pero digo, el único partido que ganó fue con gimnasia. Que gimnasia que tenía el clásico en la mira porque jugaba rápidamente con estudiantes le jugó con tres defensores que no jugaban nunca. Y era un festival. Jugó pintado pero no jugó Cabral no jugó Morales y no jugó Colazo. Sí, no me acordaba eso, ¿ves? Entonces era un festival. Es otro equipo. Y la verdad que San Nuno se quedó corto con el resultado. Casi lo empata la gimnasia después. Pero se quedó corto era para hacer goles. Entonces, claro hoy el hincha San Lorenzo se ve afuera de la Copa Argentina afuera del campeonato hoy afuera de las tablas anuales en cuanto a la Copa Sudamericana y Libertadores tiene que repuntar y está atado Ah, el descenso no se va a ir porque tiene equipo para levantar. No, no, pero la tabla está ahí. Lo que pasa es que vos tenés que levantar mucho para ir a la Copa Libertadores el año que viene digamos, ¿no? Está 11 puntos arriba del último. En la tabla anual. Sí, no, es mucho. Y está atado está atado a su suerte en la Copa Libertadores que es un montón cuando la Libertadores está entre los 16 mejores. Yo creo que la hecatombe institucional a San Lorenzo se le viene si se queda fuera de la Copa porque todo eso que decís se le va a caer como los muertos de un placar. Y ahí va a empezar a contar la tabla anual la tabla de este campeonato te quedas afuera de la Copa Argentina ahora eso está ahí tenés que remontar todo eso. Ahora está ahí porque tenés la Copa Libertadores que epa ahora te quedas afuera de ahí. Y se viene el sábado pero te jugas el martes con Mineiro. ¿Me das el equipo de Mineiro? Sí. Porque me lo venden como que es el Manchester City. Copa. Me lo venden como lo dirige Milito hay que calmar a la fiera hay que calmar a los periodistas como lo dirige Milito creen que es el Barcelona de craig. Dejen de vender un... Guardiola Zoom por otro. Empezó muy bien Milito ahí. Sí, pero en el campeonato está estoy viendo la tabla del campeonato está noveno con 28 por lo que escucho se dio a primero invicto y 25 puntos de diferencia con el segundo. Está noveno a 15 puntos del Botafogo que es el puntero que tiene 43. ¿Y esto recién arranca? ¿Cuánto hace que arrancó? Y se cumplió una rueda porque jugó 19 partidos el Mineiro. Tiene dos partidos menos igual. Ah, claro. Ah, bueno. Tiene dos puntos potenciales. Puede ir a 34. Estamos hipotéticamente a tres con Gaby. Hay que ganar los partidos. No, no, no. A nueve. Che, tiene un presupuesto de carajo, ¿eh? Sí. Recién me preguntaron de la radio de Santa Fe, de la radio Rosario, de la red de Rosario. ¿Qué te parece el clásico del fin de semana? 98-3. ¿Qué te parece el clásico del fin de semana? Central. Y yo dije, mira, la verdad que Central se armó para competir en la Libertadores y Nunes este año se armó para hacer ser competitivo en el torneo local. Entonces, cuando vos recibís dólares de la televisión de la Copa y recibís pesos de la otra televisión y dólares contra pesos, tenés un mejor presupuesto acá. Entonces, en el presupuesto, Caramelo Martínez Vení, Campas Quedate, Copetti Dale, Marco Rubén Volvé, Malcorra No Te Vaya. Tenés un presupuesto, ¿viste? Otro refuerzo. Me parece que estoy comiendo un refuerzo que era bueno desde Central. Mientras que Nunes con los pesos, hace lo que puede, ¿viste? Vení Méndez, trae a Juanchón García, hace lo que puede. Entonces, hoy, plantel por plantel, creo que tiene mucho más central. Ahora, se quedó sin Ruso, ¿eh? Está bien. Que era infalible en los clásicos. Y es fútbol. Y es fútbol. Y es fútbol. Pero, digo, mirá vos, como de la nada, la presión para el X. Porque si no le ganan, te van a decir, mirá que con Ruso no se perdía, ¿eh? Y si gana, si gana se queda en el cargo. No, está bueno, bueno, pero, ay, ¿te parece poca presión? No, no es, a ver, si soy técnico interino, cero presión. Ahora, si lo ponen definitivo al X, hay presión, va de interino. Porque si gana Rosario Central, te van a decir, bueno, les ganábamos siempre. Y su historia en la primera de Central. Es el único técnico que dirigió por AFA, infantil, juvenil, reserva, y el otro día la primera. Pero hace 20 días, Lecky, ni se imaginaba que podía dirigir un clásico. Y si le gana a Newell, se queda definitivo. ¿se queda? No, digo yo. Pero si pierde, marcha. No sé si se queda. Entonces, al estar tan cerca, probablemente, esa chance. Bueno, pero yo digo que uno es favorito por presupuesto. El presupuesto que tiene Mineiro es muy diferente al de San Lorenzo. En el plantel tiene a Renzo Sarabia, tiene a Rodrigo Batalla, tiene a Junior Alonso, tiene a Guilherme Arana, que es el capitán, tiene a Gustavo Scarpa, tiene al chileno Vargas, tiene a Fausto Vera, lo compró ahora. Claro que lo compró ahora, tiene a Matías Aracho, ¿tiene a Saracho? Saracho es raro. ¿Cómo se afirma en el fútbol de esa? No, pensé que le iban a vender yo. Generalmente, los futbolistas argentinos tienen un montón, muy bien. A ver, tiene mucho más, tiene mucho más plantel, para mí. Y ya te pongo a Sarabia de 4, a Junior Alonso de 6. Sí. jugó Batalla en el fondo, el último partido. Batalla de 2, con Crisiuma, que perdió 2 a 1. Con Crisiuma, de visitante. Crisiuma. ¿Con quién perdió, perdón? Crisiuma. Crisiuma está haciendo una buena campaña. 2 a 1. ¿Sabes lo que hacen estos muchachos? Yo ya lo veo, esto. A ver. Mirá, esto es así. Perdió Milito. ¿No sale? Vos decís que no sale. No dice nada. Abajo lo me dice. Pero que no sale. Pará, te voy a decir ahora cuándo gana. Pero no sale la información. Sí. Ganó Milito, señores, el equipo de Gaby, del Mariscal, ganó. Son así. Es la doble, van a parar. No es así. Israel, ¿qué onda? Escuchá. Israel Damonte. Martínez. Martínez ganó un huracán de pedo. ¿Cómo vas a comparar? Escuchá, le dieron un penal en la cancha argentino. Iba a ver. Mirá el penal que le dieron en contra argentino. Siete palos. Al Alcor y Echeverría. Del Burgo, ¿te acordás el penal que te dieron en la cancha argentino. No, tremendo. Le están cambiando del Burgo el pensamiento. Antes, ¿sabes lo que hacía del Burgo? Atacaba cuatro veces. Qué bien jugó. Ahora, Huracán va a ganar. Está cambiando. Antes, por un uno a cero, al lado a la cena. No, no, lo acomodan de acuerdo a los gustos. Exactamente. Si gana el equipo del técnico que les gusta es por el técnico. Exacto. Si pierde el equipo del técnico que no les gusta es culpa del técnico. Ustedes son iguales. Ganaba Martínez. No, vos fijate en algún tuit mío. yo no escribo tuit. Ah, tuit no, tuit no. Gana el equipo de Martínez en Tigre, un huracán. El equipo de Martínez. Es un fútbol que despliega, que es una maravilla. Bueno, ayer, por ejemplo, Yarroch, lo vi anoche porque lo puso un ratito. Porque él decía que Insúa era defensivo y ayer dijo que, bueno, que Romagnoli lo hace jugar un poquito mejor. Sí, no son los contentos que están las luchas de San Lorenzo. Son así, ¿viste? Todo le va a la permanencia. San Lorenzo está en la copa por Insúa, ¿eh? Y además a Ser no lo hubieran hecho ese gol, creo. Es contrafáltico, ¿no? Pero... Está Hulk también. Sí, en Mineiro. ¿Vos te imaginás en el San Lorenzo de Insúa, Gustavo? Pero, ¿que le ganen trabando a un defensor? Bueno, puede pasar. Pobre Piz. El tema es la responsabilidad del técnico que está bien, se hizo cargo de ponerlo en un partido semejante relegándolo a Cámaras. A mí te di una cosa, el primer tiempo de San Lorenzo fue lamentable. Lamentable, lamentable. El segundo tiempo a mí me representó. ¿Con qué se queda hincha San Lorenzo? Bueno, con que perdió, ¿viste? Duele perder. Perdé con BL. Tengo entendido en cuanto a Halt que se pierde la serie porque está lesionado. ¡Qué increíble! Que se pierden los dos partidos. Por eso quiere un 9, Emilito. Estuviste atento. Por eso quiere un 9. ¿También? Sí. ¿Cómo Martínez? Que pierde un partido y va a buscar a Velasco. El jugador argentino. Y bueno, no sé cuál es. Jugó 4-3-3-3 el último partido. Jugó Sarabia de lateral derecho Batalla. ¿4-3-3? Sí, Rodrigo Batalla jugó en el fondo. ¿El Ibero? Sí, con primer central Junior Alonso y Guilherme Arana. Escuchá, en Estados Unidos viene la gente del diario Marca de Madrid y me dicen ¿qué hace Cuervo? Me dicen. Y yo, no, Cuervo es Gustavo López del otro. Le digo, Gustavo Osvaldo López. Yo soy Gustavo Héctor. A mí no me dicen Cuervo. Ah, no me dicen. Yo pensé que era de San Lorenzo me dicen. ¿Por qué le digo? Porque le jugué una cena a los del diario Marca cuando jugaban Real Madrid San Lorenzo el San Lorenzo de Bauta. Yo le tenía fe al patón. Me voy. Me voy, me voy. Estaba el bicho. Lo que pasa es que le tocó un Real Madrid. No hay manera de bicho. Le tocó un Real Madrid de Atlántico. ¿Qué querés? Nos tocó. No hay manera de jugar esa cena. Gustavo López. ¿Por qué no lo llamaste? Y se nos fueron los jugadores. Se nos fue Correa. Se nos fue Piatti. Se nos fue Gentiletti. Se nos fueron todos. Estaba el bicho. Y bueno, se nos fue. Yo también estaba. Aquellos que nos ven por YouTube miren como 12-40 va a desayunar Gentili. En la historia de San Lorenzo que Bauta está en lo más alto. El técnico campeón de la Copa del Atlántico. Y bueno, ¿cómo nos iban a ilusionar con el Intercontinental? No pateaste a la Alco de ese partido. No pateaste a la Alco. No pateaste a la Alco. No pateamos con el Real Madrid. No se hacé. Pero de antemano vos. Yo también tengo a la Alco. Falta mucho para la tanda. Y mi amigo Hernández le juega a favor. ¿Y eso que lo llevo 2-0 en Sinopleto? Juega 4-3 y gana San Lorenzo. Te digo, tengo una gana de apostar por San Lorenzo. Tengo gana de una fichita por el ciclo. San Lorenzo tiene un temita ahí en el medio. ¿Con los equipos argentinos? ¿Con quién? Juega a Boca. Juega con Boca. Para San Lorenzo es un problemita encontrarse a San Lorenzo. Con otro equipo poné suplente. Con Boca, ¿qué haces? Pone suplente de Boca. Ah, bueno. ¿Le poné suplente de San Lorenzo? Es difícil. Es bravo. Y para San Lorenzo juega con Boca. Ahora es clave las lesiones de Braida y de Remedio. A mí me preocupó mucho Braida. Por cómo se fue, sí. Llorando, desconsolada. No podía más. No podía más. Se quedó en el banco después. Me preocupó mucho porque digo, esas lágrimas son de alguien que entiende que algo le está pasando. Sí, sí. Algo serio. Físico, algo serio. Porque tenía lesiones en la rodilla y el tobillo. Sí. A mí cuando me dicen esguince de rodilla no me gusta. No. Esguince de rodilla es... Es el primer diagnóstico. Claro. De algo peor. A mí cuando me dicen esguince de rodilla... Es que nadie te va a dar como primer diagnóstico lo peor. Ahora, para, lo de Braida ¿no puede ser perjudicial que siga jugando? Y faltaban tres minutos. Yo me lo pensé. Digo, ché, sacalo. O ponelo arriba como fue. Sacalo, está muerto. Es que no quería... Igual que Remedio, Remedio no quería salir. Seguía llorando en el segundo tiempo, Braida. Grita el gol, viste, tapado hasta acá. Clínicamente se puede empeorar la situación. Sí, bueno, después Romagnoli como estaba tan cerca al final del primer tiempo le pide, quedate ahí, pero el impulso te lleva a correr. ¿Qué dijo Pipi después? Buscame algo que se haya dicho Pipi. Es duro para un ídolo de San Lorenzo poner la carita y perder, ¿eh? Es duro. Bravo, bravo. Y mismo para Ortigosa también, ¿eh? Porque caramba, ahora tenés que ganar. Yo digo San Lorenzo tiene que disfrutar dentro de la mala que está entre los 16 mejores de la Libertadores. Pero vos lo pones más importante del Atlético Tucumán no que Mineiro, pero... No, tenés que llegar con un poquito de ánimo. ¿El sábado decís que va a poner titulares? No sé, tenés que llegar... Por lo menos, no sé. Tenés que sacar un resultado. ¿Y para cómo no para de ganar el Atlético Tucumán, querido? El equipo de batida. Siete, siete que no pierde. Viene tres victorias consecutivas. Seguidas. ¿Sabes lo que ganaste el partido seguido? ¿Y cómo venía, aparte? No estaba bien. No, no, muy malo. Lo levantó el Colorado. Sí, sí. Facundo Saba, querido. Siete que no pierde y siete que no pierde el local. A vos te lo digo. Porque a vos no te gusta, García. No, está bien. Entonces ahora lo queremos... Lo quiero destacar a Saba. Quiero destacar a Saba. Es un buen... Pero destacarlo. Porque vos sos como varito. No necesitas que yo me ponga... Como no te gustó el técnico... No, no, no. ¿Qué vas a decir? Mérito de Bebe Acosta, vas a decir. No, no, no. Mérito de Saba. En ningún momento me refería al trabajo de Saba en Atlético Tucumán. No sé por qué me estás diciendo esto. Porque te conozco. Porque no te gusta. Y no te animás así. Ahora, no me gusta Saba. Decilo. Como lo decís fuera de aire. No me gusta Saba. Decilo. A mí... A ver. Díselo fuera del aire. Mirá. Vos que analizás resultado o analizás juego. Ah, digo todo. A veces vos analizás resultado o a veces analizás juego. Todo. Si no sabes muy bien qué analizas. Por eso. A ver, cuando le conviene analizás juego o cuando te conviene analizás resultado. A la larga el resultado es una consecuencia del juego. Claro. Contá lo que dice afuera del aire. No, no. Yo tengo código. Como dice Coco. Dame Pipi. ¿Qué dijo Pipi Romagnoli ayer después de la derrota? A ver. Y la eliminación. Yo creo que se ha abultado el resultado por cómo se dio el partido. Como dije, primer tiempo para ellos, segundo para nosotros. Pero bueno, nos vamos con la sensación esa de tristeza. Lo que más me preocupa es por ahí que no podemos ganar. Que a veces somos un poco mejor que rival o merecemos un poco más y no se puede ganar. Es un golpe duro quedar eliminado. Tenemos que seguir por el campeonato que es el sábado y después, bueno, ya la Copa Libertadores. Bueno, ahí está. Más o menos el primer tiempo fue de Vélez. Claramente. Ahí es verdad, el partido es abultado. El último gol se fue con un San Lorenzo jugado. Pasa que el primer tiempo por lo menos era para un 2 a 0. Sí. Che, por lo menos. ¿Te imaginas si hubieran ido a penales? ¿Qué dos arqueros de penales tienen? Me gusta el arquero de Vélez, es verdad. Es arquero, el Higio B. Me gusta el arquero de Vélez. Creo que tiene que salir un poquito más en los centros. No, no sale, no sale. Se queda atornillado. Se queda atornillado. Ayer era área chica, ¿eh? Sí. Yo quiero que salga el arquero ahí. Es cierto que lo agarró dormido a Vélez. Bien real y el centro cuando gira tic. Pero no fue nadie a tapar. Si no era gol de uno, era gol de otro. Claro, eso iba a decir. O sea, marcó tan mal Vélez que si no era gol de uno, era gol de otro y había un tercero también. Sí. Estaba fácil. Muy fácil. Bueno, veremos qué pasa entonces. ¿El clima va a estar áspero? ¿El sábado? Para mí cambia, Romagnoli. Para mí no pone... Para mí pone todo suplente. Para mí va a cambiar. No sé si todo, pero a ver, el partido con Mineiro es una... Es la zanahoria ahí. Mirá si lo pasás a Mineiro y seguís en la Copa Libertadores. Yo creo que sí. ¿Después de Mineiro qué toca? Boca. No, no, no. No, en Libertadores. Ah, en la llave. Después de Mineiro tenés por el lado de San Lorenzo a Gremio o a Fluminense. Y después viene el Real Madrid. ¡Isolanda, Alemania! Están mal los dos. Brasil. Están mal los dos, ¿eh? Sí, pero... Gremio. Y Fluminense están mal los dos. Sí, Gustavo. Cuando salió campeón dijo a fuera de Cruzeiro, Gremio. Están mal los dos. Que niño de la Maracaná. Uy, uy, uy. ¿Quién decía Maracaná? Claro. Voy con San Lorenzo, papá. ¿Dónde vas? Ahora creo que me voy con... Se va este casco porque no la pasás bien ahí en Maracaná. Me voy con Central a la Fortaleza. ¿Se vas? Sí. ¿Canténis? Es lindo partido. Y creo que me voy a ver el horizonte con Boca. Siempre con los equipos argentinos, hermano querido. Obvio. Siempre, mi viejo. Escuchame, Fluminense está en zona de descenso. Por eso. No, pero viene levantando, ¿eh? Me viene levantando. ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver. No tiene que ver. No tiene que ver. ¿Qué no le mienta a la gente? ¿Qué no le mienta a la gente? ¿Qué no le mienta a la gente? ¿Está en zona de descenso? Estaba último. No, no, perdón, perdón, perdón. Chico, está último. ¿Está en zona de descenso? No, está bien. Pero Fluminense estaba último cómodo, empezó a ganar, empezó a ganar y ya está a un punto de salir el descenso. Está en descenso. Está en descenso, sí, porque arrancó un mundo. Está en descenso. Dibucala como quiera, está en zona de descenso. De 20 equipos está 18. ¿Cómo está? 18. Décimo séptimo. 17. 17. A un punto de salir. Bueno, a un punto del Inter. Mirá. A un punto del Inter. Che, me dijeron que Busto se quiere ir de Inter. ¿Quiere agarrar los botines e irse? No, dale, Busto. Y bueno. Y todos quieren ir a River. No, no, no. Te llama... No, no, no. Si él quiere ir a River me va a ser perfecto. Pero perfecto me parece que quiere ir a River. Por ahí entiende que es un logro en su carrera. Ahora, si vos te hiciste, iba a decir, te hiciste millonario. No, pero está bien económicamente por el pase. Hiciste económicamente una diferencia. Sí. Porque Inter te dio la posibilidad de jugar en primera, mucho tiempo, ser titular. Yo odio a los jugadores que agarran los botines y se quieren ir. Corre allá como acá el tema de los jugadores. Pero no me importa dónde jueguen y con qué equipo jueguen. No me importa si juegan en Argentina, en Brasil, en México. Y no me importa en qué equipo. Yo lo que digo es, muchachos, cumplamos los contratos. Y si River te quiere, vos tenés que ir a la conferencia, hablar con el presidente de Inter. Mire, presidente, me llamo a Barreto, presidente. Barreto, yo me quiero ir a River. Sí. Me faltan seis meses. ¿Cuánto me sale de la salida? Tanto, listo. Ponela arriba la mesa, hermano. Claro. Ponela arriba la mesa y andate a River. Bueno, es lo que tendrá que hacer, supongo. Bueno, no esto de, ah, no juego más, entonces. Ah, no juego más. ¿Cómo no juego más? No, te digo, me vuelvo, loco. Esta es una modernidad de los jugadores. Hacen lo que quieren. Pasaba, ¿te acordás? Busto lo vivió, independiente. Asesorados. O sea, a Cheminio le colgaba a los botines así. Hacen lo que quieran. Asesorados por los representantes. De Villa un día se fue. Un Villa agarró a Botines y se fue. Por eso. El otro día se fue a Isla. Botines se va. No, no, y después. Ahora se quería ir, no sé si Maravilla Martínez. Y después la responsabilidad de los dirigentes que muchas veces les vuelven a abrir las puertas. Yo entiendo que son un patrimonio del club. Eso es amuro, eso es mierda. Tienes razón vos, ¿eh? Villa, ¿sabes cuánto tiempo antes se tendría que haber ido de boca de lo que se fue? Y lo seguían bancando y Riquel me seguía hablando. Sí, lo que pasa es que también es Perolego es un patrimonio del club y no lo puede arreglar. Sí, igual, igual. No, vos sos un patrimonio del club. Vos ahí tenés que sopesar. Es muy difícil, ¿eh? No, no. Vos tenés que defender siempre primero el patrimonio del club. El patrimonio es muy difícil, güey. No tenés que actuar enojado, ¿eh? Bueno, lo tengo a Ertola para hablar de Vélez y a Faba para hablar de San Lorenzo. La vida te ríe y canta, Ertola. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Sabés que te escuchaba, Gustavo, hace un rato que hablaste de que Vélez sobre el final del partido siempre ha de un plus? Sí. En tiempo adicionado o a los 85, siempre ha de un plus. ¿Querés escuchar 40 segundos de Quinteros hablando justamente de este tema? A ver, mirá. Bueno, al comienzo fue difícil. Fue difícil porque teníamos que primero cambiar el chip del pensamiento donde queríamos estar, si abajo o arriba. Los jugadores entendieron eso, empezaron a pensar de cosas importantes y jugadores buenos tenemos y desde el comienzo. Así que era ordenarlos, tratar de plasmar una idea de juego que para mí es ideal para los jugadores que tiene Vélez, agregándole a los de experiencia que ya estaban, agregándole muchos chicos jóvenes que han jugado, que han debutado, que han jugado muchos partidos este año que son del club, que ellos le dan ese sentido de pertenencia que necesita un equipo, es entregar el plus siempre. Por eso hemos ganado muchos partidos a último minuto, ya tiempo de descuento, porque los jugadores dejan todo para ir en busca del resultado. Así que yo creo que el equipo juega bien, si bien cuando el fútbol argentino es muy difícil, complicado, son partidos todos duros, a veces los rivales no te dejan jugar bien y hay que ahí poner garra y este equipo también la tiene y la pone. Bueno, puso garra en el final. Ahora, en este partido lo gana cuando estaba para perderlo. Sí, sí, sí. Esta es la diferencia. Y en el primer tiempo decíamos con Walter que ganaba fácil, pero era exiguo el resultado. Acá me escribe un amigo tuitero que escucha la radio por suerte y me pone, Baniato se llama. Gustavo, la lesión de Braida fue a los 28 minutos. Lo dejó 20 minutos lesionado para no perder una ventana. ¿Fue a los 28? Sí, sí, muy temprano fue. Sí, sí, estuvo bastante tiempo. Después continuó él. Claro, se le cae de cabeza piscina y arboliza, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Golpea la cabeza de piscina y la rodilla y la tuerce. Sí, y se tuerce ahí. Y yo no sé, ahora bueno, Fava nos va a decir si Romagnoli estaba enojado con la situación porque como que no le decían si podía continuar o no Braida en el campo de juego. Lloraba. Por eso me llamó la atención que salió Remedy. Se quedaba llorando en la cancha. Gasturado estaba con Remedy y no salió Braida en esa ventana. Es difícil sacar a dos juntos. No, no, pero selecciona después creo. No, antes. Pará, pará, pará. Antes Braida. Dejame vender. Fava está con todas las verdades. Te marco dos cositas. Sí. Maher Carrizo fue la figura del torneo de la Alcudia con la selección argentina. Otro más tiene. Sí, fue la figura. Otro para vender a 20, 30. Surdo. Hizo dos goles. Me dan los nombres. Me dan los nombres de lo que labura en la Villa Olímpica. Sí, ya te los doy. Pero todos los nombres. Y el otro a Brasil. ¿A Brasil le hizo un gol ya? Sí, en el torneo de la Alcudia. Fue el mejor futbolista, elegido el mejor jugador. Y esto fue hace semanas, hace días. Sí, sí. Y la otra cosa que te quiero marcar... Que ganó Uruguay la final. Sí, perdió a Argentina en la final frente a Uruguay. A muchos chicos de Vélez les robaron los teléfonos. ¿Cuándo? Anoche, en el ingreso de la Popular. Yo pregunté si era misma gente de Vélez. No me saben decir, me dicen que creen que no. Porque mismo lo que se dice la barra de Vélez fue ayudar a estos chicos que les robaron los teléfonos. La visitante. El ingreso por la vida. El ingreso de la Popular. Ya voy con Fava y todas las verdades. Dame tres, cuatro minutos. Dale.